Era un placer Era un color En nuestro vernos con tiempo Todo era hermoso Todos esos vientos Los cambios de un futuro cuerpo Era sonido, era utopía Amigos nuestros Verte en mis sueños Era un dolor desierto Sentir el miedo Y morir por eso Mira a esta gente Cambiando siempre Sabor amargo Recorremante La soledad La vanidad Ya no me atrevo A cruzar la ciudad La información La decepción Estamos vestidos Para un carnaval Mira a esta gente Cambiando siempre Sabor amargo Se siente en cuarteles No me adivines Ni pienses Al despertar No me den más De lo mismo Quiero escapar Era un placer Era un color Tan nuestro ver niños con tiempo Todo era hermoso Todos esos vientos Los cambios Tu futuro cuerpo Mira a esta gente Cambiando siempre Sabor amargo Recorremanteles Recorremanteles No me adivines Ni pienses Al despertar No me den más De lo mismo Hoy quiero escapar No te creo No me creas Juntos recomenzar No me arrepiento Si cambio Para empezar Mira a esta gente Ya No me adivines Ni pienses Al despertar Mira a esa gente Mira a esa gente No me creo No me creas Quiero escapar Mira a esa gente Hoy quiero escapar No me arrepiento si cambio Para empezar